El Real Zaragoza tenía una reválida de cuidado en su visita al estadio Ramón de Carranza. El equipo llegó a casa del líder dispuesto a ajustarle las costuras con su juego habitual de pase y control. El Cádiz tiene patentado su estilo de buscar las bandas por velocidad y no lo altera juega en casa o lejos de la tacita de plata. El paso por la caseta alteró el desarrollo del choque. El Yamik dio una pincelada de calidad en su improvisado debut por lesión de Atienza. Acompasó el vuelo del esférico para que la inspiración de Soro pusiera al líder contra las cuerdas. El pase me ha venido muy bien y yo pues lo he intentado controlar, hacer lo mejor posible y tener la suerte de marcar gol. Pero hemos hecho un buen trabajo yo creo que de todo el equipo. El gol intercambió los papeles. Salvi y Pérez, velocidad por las bandas, pero una y otra vez se estrellaron ante la fortaleza bajo los palos de Cristian Álvarez. Eguara sin embargo tuvo una tarde poco afortunada. Pudo sentenciar el partido y terminó emborronando la ocasión. Del posible 0 a 2 se pasó al empate a 1 en esta jugada en la que cometió penalti. Perea rompió la cintura de Guti, Kagawa y Torres sin que ninguno de ellos le pusiera el freno. Alex envió a Cristian a un palo y ajustó el esférico al contrario. Con el 1-0 a nuestro favor hemos tenido tres contras realmente que han podido ser mortíferas, que hemos salido muy bien, les hemos ganado perfectamente los espacios y ni siquiera hemos llegado a tirar a portería. Ha sido en ese sentido bastante decepcionante la finalización de esas tres contras que los habríamos sentenciado. El Real Zaragoza demostró en Cádiz que en el deporte el presupuesto no siempre establece las diferencias en la clasificación.